A mi esas personas de traders, esos huevones me han ofrecido 50, 100 millones de pesos por trabajar con ellos, así vea, de una me los ponen en la mesa Y es como que, yo que voy a trabajar contigo bro, si es que todo el mundo que es inteligente sabe que esa mierda es falsa, todo el mundo que es inteligente sabe que esa vuelta no es verdad Se dejan meter unos cursos de mierda por 50 dólares hispana, es como que de 5 mil a 10 millones de pesos, métele 100 mil y te ganas 500 mil papi Si la vida fuera así de fácil todo el mundo fuera millonaria, si la vida fuera así de fácil no existirían los trabajos comunes, la vida no es así de sencilla Tú no vas a meter 200 mil y te vas a ganar 5 millones, vos sos bobo, vos sos estúpido papi, es que huevón no tiene sentido, real, eso no tiene sentido alguno huevón Entonces ese huevón lo que quiere es exponer a esa gente, vean los que ponen que este, que este otro, que este otro, vale verga Vale verga que el influencer trabaje con esas personas, ¿saben por qué? Porque en Colombia, en Colombia los influencers juegan con las personas, parce, hacen las cagadas mas hijas de p***, después regalan unos mercados y listo, ahí solucionaron el problema Hacen las cagadas mas hijas de p*** y después dicen, no es que yo salí de abajo y pues también soy pobre y así arreglan el problema, dando pesar Y si no dan pesar huevón, haciendo obras benéficas, así hacen ellos Pues huevón, ¿quién no va a hacer obras benéficas? Si yo cojo y trabajo con un trader que me va a dar 100 millones, pues a mí no me cuesta dar 30 millones a mercado, si ya me robé 70 Sacó 30 huevón y le doy a la gente, eso es robar, eso es robar, te estás robando 100 millones de pesos, bueno, por lo menos da 30 y da 30 y tras de eso queda bien parado Papi, la gente es estúpida, ojalá huevón, que cuando ese huevón haga eso, demuestre que la vuelta no es así Y la gente caiga en cuenta también No, eso no es de... es que la sociedad es muy estúpida, parce, la sociedad es muy estúpida, de verdad Papi, es simple, a vos no te pueden ofrecer una rentabilidad fija en un negocio y menos en trading que el precio varía demasiado Nada que ver, huevón, eso nada que ver Y cuando te dicen, no, es que métete a mi curso o te voy a ayudar con lo del trader Porque siempre el único millonario es el hijo que te dice que te metas ¡Nadie más! Porque es el único que le está robando a todos, huevón Es el único ¿Usted cuándo ha visto que salga un millonario diciendo que aprendió con este? Nunca Eso usted nunca lo va a ver Uy, me volví millonario y también tengo carros y todo esto porque aprendí con este huevón No Los manes quedan ahí, siempre Con trading se hace plata, pero lo que quieren vender es muy fácil, solo para ganar Es que, huevón, esa es la vuelta, pa Primero, vos no necesitas un curso No necesitas pagar un curso porque es que todo lo encuentras en internet gratis Los que pagan un curso, literalmente están pagando por información recolectada que ya está en internet Que tú puedes buscar solito Que tú puedes ganar haciendo trading ¡Obvio! ¡Estúpido! ¿Quién está diciendo que no? Huevón, literalmente yo he ganado con trading Yo he ganado, huevón El problema está cuando vos te dicen que te metas, que te vas a volver millonario Cuando la vuelta no es así El problema está cuando te dicen que metas 5 millones que te van a ganar No, papi, usted está Como usted gana, puede perder Nada te asegura que vas a ganar billete ¿Sabes quién asegura el billete? El que te está diciendo que entrés Porque ese es el que te va a cobrar mensualidad Ese va a asegurar billete Es el único que va a ganar Papi, yo no entiendo Eso debería ser ilegal Eso debería ser ilegal O sea, eso debería tener un Debería tener un Ley, ¿me entiendes? La ley debería meter mano ahí La ley de Colombia debería meter mano ahí, huevón Decirle, están robando a la gente Papi, porque es que eso es estafa Eso es estafa, bro Eso es robar De verdad Y la gente es boba, huevón Mira lo que dijo Toby Nuestro amado internet está plagado de todos De todos tratando de vender algo Casi todo lo que es en línea es falso Todos estos influencers regalando dinero es falso Todos estos esquemas para hacerse rico rápidamente es falso Todos tienen una agenda Y es robar de sus billeteras En el momento en el que no estén mirando Los trataré a todos como trato a mi familia propia Nunca dejaré que nadie aquí sea estafado por estos ladrones Y lo que yo he conocido es ese huevón De Kevin Tobías Papi Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida Real Huevón, ese Es un man súper humilde Súper tranquilo Súper relajado Y Y Y las canta de verdad ¿Me entiendes? Hay gente que hace estados falsos mostrando un fajo de billetes didácticos Les pagan por hacer eso Obvio Pregúntenle a Leandro por ejemplo Leandro dejó de hacerlo Y no lo estoy juzgando Antes él lo dejó de hacer Huevón Pero cuando yo conocí a Leandro Leandro hacía unas huevonas Que yo le decía No hagas eso Y él lo hacía porque él no entendía Él no sabía nada Cuando él entendió todo Papi Dejó de hacer eso y nunca lo volvió a hacer Pero los que conocían a Leandro Ustedes veían que él hacía videos Con billetes De verdad Y decía Ey si quieren ganar esta plata Hagan esto No sé si se acuerdan de eso O apuesten aquí Él hacía eso hace mucho Y me acuerdo que él llegaba a la casa Y me pedía plata a mí Si sabes Me pidió prestado hasta en streaming En streaming Huevón Él cogió y me dijo Ey me vas a prestar unos billetes De 50 que voy a hacer un video Van yo le voy a decir algo Yo en este momento Yo parce Ey Teniendo lo que tengo Quiero plata La gente que no tiene plata Quiere plata Pero todo es un proceso Huevón Y ese proceso demora Tú nunca vas a ganar plata De un día para otro Nunca parce Eso requiere bastante tiempo Huevón Mucho Mucho tiempo La gente juzga De pronto por la plata Que yo gano Pero yo Duré 4 años Sin ganar un culo Entonces ¿Por qué no hablan De los 4 años Que a mí me tocó Matarme hasta la chimba Para poder estar Donde estoy Sin ganar nada Todo es un proceso Bro Ya libró la barbería No Por ejemplo Yo en la barbería Invertí como 150 millones O algo así Recalco Invertí mucha plata Porque la barbería Tiene muchos lugares Chimbas Tiene muchos electrodomésticos Y además de eso Yo pagué un año Por el adelantado Del arriendo Para yo recuperar Toda la plata Que yo invertí En la barbería Tienen que pasar Por ahí unos 8 años Imagínense O 4 años ¿Por qué? Porque la barbería Yo la hice Fue para la gente La gente no ha entendido eso Las personas dicen Como que Ey m***a Que inversión O que yo no sé qué La gente dice Que fue una inversión De m***a O algo así Pero para mí no Porque la barbería Mantiene llena de seguidores Donde pueden ir a jugar play Donde pueden parchar Donde pueden estar cerquita a mí Eso a mí me gusta Yo me siento bien Huevón En mi barbería Por eso Mi barbería Me genera a mí Mensualmente 4 millones de pesos Eso es lo que me genera Mi barbería 4 millones Yo no hice eso Para ganar plata Yo lo hice por mi marca Porque me gusta Y voy a montar otra Y quiero otra en Pereira Quiero otra en varios lugares Yo la hice porque me gusta ¿Me entiendes? Por ejemplo Yo le decía Mr. Steven Papi Mr. Steven Tiene mucha plata Tiene mucho billete Posiblemente tenga más billete Que yo No ganará más que yo Pues no creo Al mes Ahorita con contratos Y eso De pronto yo gano más que él Pero él El dobletea mi patrimonio Lo triplica Quizás Él tiene casas Tiene carros Tiene motos Y una vez Y una vez Yo le dije A Mr. Steven Papi Yo siento que vos Estás quedado Huevón Porque vos Tienes mucho Pero las personas Como Mr. Steven Quedan en bancarrota Los millonarios Así Los que tienen Mucha plata Quedan en bancarrota ¿Por qué? Porque si ellos no empiezan A generar toda la plata Que generan normalmente Dígame Mr. Steven Si no empieza a generar La plata que generan Normalmente en redes Y se apaga en redes sociales ¿Cómo va a pagar El impuesto de 8 motos? ¿Cómo va a pagar El SOAT de 8 motos? El cambio de pastas De los frenos De 8 motos Estamos hablando De que ahí van Millones de millones De pesos Mi camioneta Son 15 millones De pesos anuales En los impuestos ¿Me entiendes? Uno nunca va a ganar Tanto Que le toca Una propiedad No te da Tanto Huevón Yo por eso no tengo casa Por eso tanto No me preocupa Tú tienes una casa Ey Yo cojo y me compro Una casa De 1500 millones de pesos Aquí en Medellín Mucha Y esa casa La puedo alquilar Máximo en 8 millones Póngale Con esos 8 millones ¿Qué hago yo? La verdad No me alcanza Pa' un culo De verdad No me alcanza Pa' nada Para mí El tener Una Una casa No me da No me da Lo que necesito Los 1500 millones De pesos Que yo hubiera invertido En esa casa ¿En qué los invertí? Yo los invertí En mis empresas Literalmente En mis empresas Entonces ahorita Se lo pueden preguntar A Carlos Si no me creen Las empresas Mías me pagan El arriendo De mis dos casas La de mi mamá Y la mía Me pagan La gasolina Me pagan El carro Me pagan Mis empresas Me pagan Todos mis gastos Eso significa Que cuando me pague Toda esa plata Me entra Pulpita Entonces ¿Qué es mejor? Comprarme una casa De 1500 millones Que me dé 8 millones De arriendo O montar empresas Que me pueden dar Hasta 30 millones Al mes Entonces para mí Que yo creía en mí Y que yo quería Mis empresas Y que yo decía Bueno mis empresas Me van a dar más Preferí invertir En mis empresas Para mí En mi opinión Papi Hay gente Que piensa diferente Esto lo suena A un lugar Y va a decir La gente No yo no opino así Yo no En mi opinión Y a mí me ha funcionado así Cada quien Hace sus cosas A su manera Yo ahorita estoy pensando En casa Obvio Porque la casa Es una bien raíz Que nunca va a perder El valor Ahorita es chimba Invertir en casa Y quiero invertir en casa Pero por el momento Quería eso ¿Qué pasa? Las empresas También se valorizan Parce Las empresas Se valorizan Si usted las tiene bien Si crecen Después llega alguien Y te compra una empresa Y papi Te puede soltar Hasta 30 mil millones De pesos En un momentico Otra vez hablando De lo mismo Pero pero es que Yo hablo de eso Y me gusta hablar de eso Porque ojalá Cuando yo Estaba empezando Alguien me hubiera hablado A mí así Se los juro Ojalá alguien Me hubiera dicho Estas cosas Huevón Y me hubiera ayudado A mí me tocó perder plata Me tocó leer Me tocó aprender O sea Yo no tuve nadie Que me explicara la vida Como se los puedo explicar Yo sin pelos en la lengua O sea Se los juro A mí me encantaría Que cada uno de ustedes De los que me ve Y los que me han hecho rico Porque es que A mí los que me dieron plata Y me hicieron rico Fueron ustedes Pero Yo se les debo todo 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 lo que yo tengo Se los debo a ustedes Hasta así Huevón A peluche ¿Me entiendes? Absolutamente Todo Yo se los debo A la gente mía Por eso Huevón Cuando yo hago eso Y eso A mí me gusta Compartirlo ¿Me entiendes? 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 Gracias por ver el video.